Así están las cosas por el barrio. Le cuento que este día la comunidad de Laredo tuvo la oportunidad de conocer a los tres candidatos finalistas para ocupar el cargo de regente municipal. Y esta es la nota del día. Pero déjeme contarle. Fue en punto de las seis de la tarde que los tres candidatos acudieron a la biblioteca pública Joe Guerra, ubicado en la cuadra 1120 de la calle East Calton. Este evento estuvo abierto al público con el propósito de que pudieran hacer preguntas a los finalistas sobre sus planes para la ciudad, si acaso alguno de ellos obtiene finalmente el cargo. Cabe mencionar que la ciudad no cuenta con un regente oficial desde enero del año pasado, cuando renunció de manera repentina el señor Robert Eats. Desde entonces el cargo ha sido ocupado por regentes interinos. Los tres candidatos finalistas son Rick Davis, quien anteriormente trabajó como regente de la municipalidad en Baytown, aquí en Texas. Otro candidato finalista es el señor Joseph Neib, quien ha sido regente de la ciudad de Roswell en Nuevo México. Y la tercera candidata la tiene en pantalla, es la señora Jane Shan, quien fue regente de la ciudad de Deltona, esto en el estado de Florida, del año 2015 al año 2020. Este día los candidatos dieron un recorrido por la ciudad y los diferentes departamentos del gobierno municipal. Gracias. 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 Gracias.